Buenas tardes, querido público. Creo que ha llegado la hora de filosofar. Como dijo un sabio, el hijo insensato y malcriado es amargura para su padre y es la tristeza de su madre. He recibido muchos mensajes de personas que me dicen, ¿y ahora dónde está el señor Fabio? ¿Por qué el burro filósofo no filosofa del hijo de Petro y sus nezos con los narcos? Ahora sí están calladitos. Antes de que yo esboce mi punto de vista con el tema del señor Nicolás Petro, quiero hacer el siguiente, recorderis. Yo siempre he manifestado en mis videos que si el gobierno de Gustavo Petro hace las cosas bien, pues se le felicita. Pero si hace las cosas mal, con ese mismo ímpetu, sin asco y sin vaselina, se ataca al señor Petro porque es así de sencillo. Aclarando todo, todo esto a lo que vinimos. Mucho se habla del señor Nicolás Petro por las acusaciones que hizo su querida ex mujer, Dice Vázquez, en los micrófonos de la revista Semana. Hablar de este tema, para mí es un tema que en lo personal no me asombra y no me asombra para nada porque yo sabía que esta bomba de tiempo en algún momento iba a estallar. Y lo intuí desde el día que este señor Nicolás Petro salió abrazado en las redes sociales con el más cachorro de los musas de Saile. Desde ese momento supe que ese tren venía descarrilado. Lo que puedo percibir de la entrevista de la señora Dice Vázquez es que más que una confesión por la vergüenza e indignación de los actos de corrupción que cometió su marido, se nota más la rabia y la frustración de perder el dinero y las cosas materiales. Él dice que es alquilada, la camioneta la recibió. De hecho yo tengo la segunda llave de esa camioneta. Porque él en un momento me dijo que la camioneta es tuya, la camioneta es tuya, la camioneta es tuya. Y cuando tuvimos pues todo este problema que tuvimos, la separación y todo esto, él me dice un día, voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita. Me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena. Entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelve. No, devolvió la camioneta. No, no me están más volviendo la camioneta. Que de hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso. Cuando él me quita a mí el esquema de seguridad fue porque un día antes, en la noche, habíamos tenido una discusión por este tema de la plata. Porque se enteró que me habían devuelto, que me habían hecho varios pagos y que yo no había dicho nada a él. Yo le hago una pregunta, señora Dice. ¿Qué hubiese pasado si el señor Nicolás Petro no se separa de usted? ¿Será que usted hubiese tenido la gentileza de denunciar a su marido? ¿Será que sí? Ay, Dicita, ahora con tal cinismo insultas, la inteligencia de los colombianos. ¿Qué esperas? ¿Que los colombianos te demos las gracias? ¿Por qué no pensaste en los colombianos cuando decidiste acolicarle ese comportamiento deshonesto a tu marido? Ey, bien creado está aquel dicho que dice, habla más que mujer recién dejada. Señora Dice, cuando una persona no tolera la corrupción de ensofato, la denuncia. Venga donde venga. Y esto es una realidad. Aquí la fiscalía debe investigar a esta señora. Porque esta señora es cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. No nos vengan con el cuento que ahora esta señora es la víctima de este vals. No, señor. Una vez más la vida nos deja una enseñanza de que por mucho que vayas a las mejores universidades y ostentes diplomas de altos estudios, eso no te convierte en una persona íntegra. Y aquí está demostrado que estaría pensando el señor Nicolás Petro que iba a aplicar las tácticas de los hermanitos Uribe y que no iba a pasar nada. ¿Será que no analizó que el fiscal es de mano dura y de corazón grande? ¿Cuándo carajos el ser humano va a entender que ambicionar el dinero sin trabajarlo honestamente te llevará a la ruina, mi querido Watson? Señor Nicolás Petro, le voy a dar un consejo de gratis. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres y las riquezas malas vidas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las aislas. A la juventud de este siglo le toca leer de vez en cuando la Biblia para que puedan adquirir un poquito más de sentido común. Quiero felicitar al señor Gustavo Petro por la difícil decisión que tuvo que tomar al entregar a su hijo para que la fiscalía lo investigue y que si se haya culpable que pague. Ya es mayor de edad y tiene cédula. Lo bueno es que este acto habla bien del señor Petro. En esas dos horas imagino que usted le hizo todo el relato al presidente. Usted me está dando su impresión de que lo notó preocupado o tal. Pero yo quisiera que hiciera un esfuerzo por recordar qué más le decía el presidente. Qué le decía, cuál fue su reacción, se puso bravo, se puso triste. ¿Cuál fue su reacción cuando usted le contó todo esto? Pues más que bravo y triste, yo creo que estaba decepcionado. Porque él no sabía nada. Y ya él había tenido una conversación con Nicolás y Nicolás le había negado todo. Le llamó mucho la atención, le dijo el presidente si iba a tomar alguna medida como papá y político con respecto a Nicolás. Sí, que le iba a cerrar todo, que le iba a cerrar las puertas. Porque si él quería sacar algo, lo tenía que sacar de presidencia. Y él no se lo iba a permitir. Si él quiere hacerse multimillonario como los hijos de los otros presidentes, estaba muy equivocado. Porque él eso no lo iba a permitir. ¿Y sabes dónde está? Él ha luchado mucho por el tema de la corrupción como para haberse envuelto en esto por el hijo, por los caprichos del hijo o porque le metieron al hijo que se podía hacer multimillonario con la presidencia. Lo que me da rabia es la forma como se hace el periodismo en este país. Esta señora Vicky Rapiña Dávila, se le ve la maldad y el morbo como plantea sus preguntas. ¿Dónde está la ética profesional de este ave, rapaz? En vez de buscar la verdad con imparcialidad, se le nota las ganas de cochinar al señor Gus Petro. Porque la verdad, Vicky, no tiene absolutamente nada que ver en esto. Le ha dicho muchas veces en esta entrevista que el presidente Petro es una víctima de su hijo. Es una víctima. Es así, es una víctima. ¿Y él se reconoce como víctima como tal en esa conversación que usted tuvo con él? Pues difícil porque lo que me dijo fue, yo no sabía nada. Y yo sí, no sabía absolutamente nada. ¿Cuánta alegría sentiría esta señora si escuchara salir del fauce de la entrevistada, aquella tonada melodiosa? Señora Vicky Dávila, Gustavo Petro sí recibió dinero de narcos. Yo me imagino la dimensión del ágape que esta señora orquestaría. ¿Cuántos días duraría celebrando? Ay, Vicky Cita, una vez más te quedaste triste y acomplejada. Lo único jodido es lo que le toca enfrentar al señor Nicolás Petro. A sabiendas que el señor Francisco Barbón es más uribista que el mismo Uribe. La rapidez con la que llevará en este caso será eficaz y oportuna. El chiste se cuenta solo. Y mientras tanto los señores Tomás y Jerónimo Uribe, riquitos y coleando, sin ninguna novedad. Como colofón quiero terminar con aquella frase coloquial que dice, sin más cuentos, sin más chistes, uno le vale 100 y los dos le valen 200. Fin del comunicado destinado para el éxito. Se cuasi.